Para que se termine un gran año difícil, pero siempre con todo el apoyo de los pilotos, de la parte de la dirigencia, y por eso así lo es este zonal, donde está pasando un gran momento como lo es el campo emocional. Se viene la final C, ya se viene en instante, ya buscan los partidores de a uno, ya viene llegando, se viene el final del día, se viene la final del espectáculo, se viene la final C de este 110 aficionado, donde ya vemos que de a poquito se van complementando todos los partidores, ya llega el hombre que tiene la ubicación número uno, llega Retamosa, ya lo vemos a la máquina número 88, también ya paradito el piloto Ignacio Colasso, se viene la última cuando son las 4 de la tarde, puntual en toda la República Argentina, con un horario donde todo se trabajó de manera espectacular, donde prácticamente no hubo demoras y donde hemos llegado al final del día. Bueno, se detienen los motores, vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando está el comisario deportivo observando todo, vamos a ver qué es lo que sucede. Algún inconveniente que seguramente se debe estar tratando de solucionar. Vamos con un poquito de música, Cristian, hasta que se solucionen unos pequeños problemas y ya nos metemos en modo carrera. Corte de música, Cristian, hasta que se debe estar tratando de solucionar. Aje gordas a honra estar para siempre a un tiempo Danza solo en mar, guarda reloj allá Oh amor, paz perderé en contra La banda de este rey, aún hay grande este amor Por un día amistad me voy La banda de este rey, aún hay grande este amor Aje gordas a honra estar para siempre a un tiempo Ahora sí, ahora sí, todo listo, algún inconveniente para la máquina número 65 que le corresponde a Cristian Bertolet, un problema con la chapa, que se la estaba acomodando y dejar todo en orden, ¿no? El piloto que viaja desde San Nicolás hacia Totoras. Ahora sí, parece estar todo listo, oficial de pista le hice un poquitito más adelante para la máquina 88 Vamos a ver, ahora sí, va a correr la fila número 3 Corre la número 2, va a cambiar el semáforo Se va a alargar la carrera Largaron Retamosa, Retamosa, Retamosa Así salió Retamosa con todo Salió en busca de esta final C El piloto Carlos Retamosa cuando hay una caída Hay una caída entre la curva 1 y 2 Sin consecuencia ya está el piloto paradito Bueno, no pasó a mayores, nos metemos en la punta de la carrera para vivir la última final del día 8 vueltas Que van a estar en este trazado aquí en Totora Cuando va Retamosa y cuando cambia, cambia, cambia Cuando cambia la punta ahora El de San Vicente, Franco Milanesio es el que manda Lo deja segundo Retamosa, el tercero es Colazo Y hay varios cambios en la punta Hay 4 máquinas que luchan por una posición que es la número 1 Siempre ahora Franco Milanesio es el que manda Vamos a ver si Carlos Retamosa puede buscar lo que le pertenece Y hasta hace unas vueltitas atrás Vuelve a la punta de la carrera Y va, y va, y va, y va Y va Milanesio Y el segundo es Juan Manuel Gorosito Ahora queda tercero Retamosa Y cambia, 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 cambia Cambia la punta ahora Juan Manuel Gorosito es el que manda Juan Manuel Gorosito es el puntero de la carrera Segundo Milanesio El tercero es Retamosa En la cuarta ubicación Colazo Quinto Gallardo, sexto Laria, séptimo Díaz Mondino, Vertuzzi Hasta ahí Completan los 10 más atrás Ferreira, Orellano, Mercado, Tron, Bertolet Agustín Franco Completan los 5 Ahí está la lucha Juan Manuel Gorosito Ahora con gran distancia Es el que manda la carrera La máquina número 13 El piloto de Ceres El del Norte Santa Fecino Cuando va, y va, y va, y va Y cambia, y cambia, y cambia, y cambia Y cambia la segunda ubicación Ahora Franco Milanesio Vuelve a recuperar la segunda ubicación Lo deja tercero a Retamosa Una vueltita más de carrera Pasa Gorosito El segundo ahora es Colazo Tercero Retamosa Cuarto queda Mondino Más atrás es Milanesio Perdiendo Terrero Así está la lucha ahora Por la segunda ubicación Entre Colazo y Retamosa Por ahora el que manda Es Ignacio Colazo El piloto de San Francisco En otra historia Está Juan Manuel Gorosito En la punta de la competencia Que ya está En la recta principal Pasa por el control Pasa la máquina número 13 Pasa Gorosito Pasa el 88 de Colazo también Ahí cerquita nada más Como lo dijimos Está Retamosa en la tercera ubicación Cuarto en Soledad Ahora Santiago Mondino El quinto Gallardo Laria Díaz Bertuzzi Gorellano Y yo del mercado Hasta ahí los diez más atrás Tron Milanesio En la ubicación 12 Ferreira Bertolet Franco Ya no pasaron por el control Ya el oficial de pista Marca el cartel De dos Vuelta finales Dos vueltas finales Para Dorosito Para Colazo Para Retamosa Que está tercero Pero guarda Que se viene Mondino Se viene Santiago Mondino Se le vino el de Galvez Ahí pegadito a Retamosa Y va a cambiar Y cambia 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 la tercera ubicación Ahora El piloto de Galvez Santiago Mondino Es el nuevo tercero Cuando entramos en la Última vuelta La última vuelta Del día Aquí En el Unión Fútbol Club De Totora Se quiere llevar la victoria Juan Manuel Gorocito En esta final Se del piloto de Ceres El segundo es Colazo El tercero es Mondino El cuarto es Retamosa Gallardo Bertuzzi El área Milanesio Orellano Mercado Y Tron Hasta ahí los once Que tienen participación Se va a terminar La carrera Va a ganar Ganó Ganó Juan Manuel Gorocito Segundo Quedó Ignacio Colazo Tercero Mondino Cuarto Retamosa Quinto Gallardo Sexto Bertucci Séptimo Laria Octavo Milanesia Noveno Orellano Décimo Mercado Once Separatrón No pasaron No pasaron El control Díaz Ferreira Bertolet Franco Así hemos llegado Al final 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 De esta final Se ganó Juan Manuel Gorocito Segundo Terminó Ignacio Colazo Así nos vamos Despidiendo De Totoras Con este camp Profesional Esta novena fecha Seguida Si Que Quema 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 Si Sienta Cuando Adivindamos Comernos sin Entendernos Es mejor Solo tenemos Que gustarnos Quieres Que Hay Intentaciones Mira Como Me Pone Es 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 El Toque Tienes No Tienes Mucho Pero Vente Baila 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 Conmigo Baila Baila Que Ya te Sigo Baila Bueno, ahí lo vemos a la máquina número 13 Lo vemos a Juan Manuel Gorocito Con la bandera Cuadro Que pudo recuperar rápidamente La punta de la carrera Y no perderla más hasta el final El piloto de la localidad de Ceres Bueno, ahí está la foto Con todo el equipo El festejo Bandera Cuadro Para la máquina número 13 Para Juan Manuel Gorocito También lo hace la máquina número 88 De Ignacio Colasso De gran trabajo también El piloto de San Francisco Con bandera Argentina El 1-2 Ya están en el festejo Ya están los aplausos De todo el público Así nos vamos terminando Este hermoso día sábado Esta hermosa jornada Que hemos vivido aquí en Totora La novena fecha del campo emocional En un ratito nada más Aquí detrás del palco de transmisión Los 5 primeros de cada categoría Se van a llevar su hermoso trofeo a casa Así nos vamos despidiendo Nos vemos en Cañada Rosquín La próxima fecha La última que tendrá Este campo emocional Con fecha tentativa Después del camp de San Guillermo 5 de noviembre Si el tiempo Así lo dice Tanto en San Guillermo Como en Cañada Rosquín Esa sería una fecha tentativa Así nos vamos despidiendo Entonces Nos vemos aquí Detrás del palco de transmisión En la entrega de premios Gracias por todo Un día fantástico Gracias por toda la atención Así lo hemos vivido Aquí en Totoras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video